Desde pequeño yo quise ser un gran ingeniero, pero no sabía de qué. Y en la secundaria me empezó a gustarme la matemática y también la física, especialmente la parte eléctrica. Por eso es que me decidí por la ingeniería electrónica. Además de que, como la uni es una de las mejores universidades del Perú y su examen es un reto, también me decidí por la uni. El colegio me apoyó y sin necesidad de ingresar a ninguna academia pude sacar el primer puesto en la uni. Son tres días de examen. En los que el primer día es el examen de aptitud académica y cultura general, o sea letras. El segundo examen fue de matemática y el tercer examen fue de física y química. Después de dar los tres exámenes el resultado fue que yo consiguí el primer puesto en todas las modalidades y quedé como el mejor de todos desde la uni, a los 16 años. Yo a los jóvenes de mi edad y de más edad que están postulando universidades, les diría que no se rindan, que siempre es posible lograr todo y que sigan sus sueños. Además de que en el momento del examen tienen que confiar en que ustedes pueden. Si no, les puede ganar los nervios y no logran sus objetivos.